Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Senktorun, maasine vivirá en la casa que compré. El famoso actor Senktorun finalmente acabó con la curiosidad de larga data, y anunció que él y su novia decidieron vivir juntos con la declaración que hizo en sus cuentas de redes sociales. Sorprendentemente también reveló que su novia había decidido vivir en su enorme mansión, que él mismo compró. La casa en cuestión es conocida como una residencia de lujo ubicada en uno de los distritos más prestigiosos de Estambul. Senktorun compró hace un tiempo esta magnífica mansión. El hecho de que la famosa pareja haya decidido vivir junta en la casa adquirida por maasine meravet, y Senktorun sorprende a sus fans, y demuestra que sus amantes han llevado su relación un paso más allá. En su declaración en sus cuentas de redes sociales, Senktorun dijo, el amor está en todas partes, pero a veces el lugar más hermoso del amor puede ser el hogar donde lo viven juntos. Por otro lado, la decisión de la pareja de vivir juntos generó gran revuelo entre sus fans. Los fans de Senktorun intentan felicitar a la pareja en las redes sociales, y obtener más información sobre los detalles interiores de su casa. La decisión de su novio de vivir en la lujosa mansión comprada por el famoso actor provocó una amplia repercusión en el mundo periodístico. La decisión de Senktorun y Masine Meravet de vivir juntos sigue despertando la curiosidad de la prensa y de sus fans. Luego de esta romántica decisión, parece que los momentos felices y lindos recuerdos que la pareja pasará juntos ocuparán las agendas de redes sociales y revistas por mucho tiempo. Esta decisión realmente les dará la oportunidad de conocerse, y podrán vivir su amor de manera más significativa. Pero creo que hubiera sido mejor si hubiera sido una casa que ambos compraron juntos, en lugar de la casa de Senk. Porque en tal relación, un lado se vuelve más dominante. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Puedes compartir tus comentarios conmigo? Adiós. Gracias. 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 Gracias.